La primera no salió, la segunda tampoco, ahora está ahí en tu casa, solo y volviéndote loco Incrustado en lo ilógico, intoxicado, amargado, flaco no te quedis pegado, lo pasado es pasado Van volando los días, creciendo tu cría, el tiempo no para ni fía, en ese sentido la vida es fría Si soluciones vienen o soluciones van, pesca cuna y dale duro pa' que enganchen de un plan Pone todo en movimiento, hazlo por ti mismo, avanza con tu cruz como por ti, lo hizo Cristo Siempre atento, que el diablo te cobra en porciento, te endeuden tristezas contándote cuentos Y la vida no es pa' llorar, es pa' cantar y no callar, continuar, aunque lo planeado siempre salga mal Persistir sin dudar y saber que es verdad, la vida es solo una y es tu chance pa' mostrar Puede ser lo que quieres si tu alma lo prefiere, dando todo por el todo sin dudar lo que tú eres Hasta la hora de la muerte, estate siempre bien consciente que no siempre somos solo un producto del ambiente Puede ser lo que quieres si tu alma lo prefiere, dando todo por el todo sin dudar lo que tú eres Hasta la hora de la muerte, estate siempre bien consciente que no siempre somos solo un producto del ambiente No todos son porque eres como eres, algunos son porque están como están Y algunos son como son, vienen, se quedan, arman su vacilo o no se van Algunos hacen lo que hacen porque quieren, y algunos lo hacen porque lo tienen que hacer Y algunos hacen lo que se hace y sale lo que sale estar en movimiento, eso es lo que vale No basta con solo darse vueltos, esperar cómodamente que el destino traiga suerte a tu puerta Pero hazlo por ti mismo, es igual si lo que impide tu camino es envidia No egoísmo, sinismo, no caigas en abismos, que a la hora que algo falso te de ira que no vibres como un sismo Tranquilo, yo sé que no es fácil, es difícil, pero no hay que darle gusto a mentes imbéciles Que viven de pelambre y de cagüines, y ni siquiera saben en verdad lo que es fácil o difícil Si señor, fácil o difícil, fácil o difícil Puede ser lo que quieres si tu alma lo prefiere, dando todo por el todo sin dudar lo que tu eras Hasta la hora de la muerte, estate siempre bien consciente que no siempre somos solo un producto del ambiente Puede ser lo que quieres si tu alma lo prefiere, dando todo por el todo sin dudar lo que tu eras Hasta la hora de la muerte, estate siempre bien consciente que no siempre somos solo un producto del ambiente Está claro, a pesar que eso no les vale, la envidia que se cargan es por daños mentales Por darla de animales, solo mierda sale, la cabeza es pa' pensar, entonces piensa y después dale Paso a paso, que el descanso sea breve, no dejes que la suerte se te vaya como viene La máquina no se detiene, atento al que te usa, y trata de abusar de la confianza del pelusa Cada carnaval siempre sale su bufón, dale su propina aunque se haga el hueón Mira al cielo, trata de creer en la promesa, que aquel que no hace mal sufre poca tristeza Analiza el dilema que te tiene cautivo, que te pudre por dentro a pesar que estáis vivo Es el deseo intenso de dominar el destino, avanza con lo tuyo y en la meta nos vimos Puede ser lo que quieres si tu alma lo prefiere, dando todo por el todo sin dudar lo que tú eras Hasta la hora de la muerte, estate siempre bien consciente que no siempre somos solo un producto del ambiente Puede ser lo que quieres si tu alma lo prefiere, dando todo por el todo sin dudar lo que tú eras Hasta la hora de la muerte, estate siempre bien consciente que no siempre somos solo un producto del ambiente Hasta la hora de la muerte, estate siempre bien consciente que no siempre somos solo un producto del ambiente